No voy a salir, ya lo decidimos, la familia, me voy a quedar aquí en la Ciudad de México. También les comento que va a haber comunicación con la gente hasta el viernes, que es viernes santo, pero con todo respeto vamos a estar informando en la mañana. Además, en la mañana, porque coincide, vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento a Emiliano Zapata, porque es un aniversario más de su asesinato, el 10 de abril, y no lo podemos dejar pasar. Terminar actividades, por respeto, a las nueve, ya nos guardamos el viernes y regresamos el lunes en la mañana, pero sí voy a estar el viernes aquí, y bueno, voy a estar el sábado y voy a estar el domingo, vamos a estar pendientes. Hugo va a estar, todo el sector salud está, no son vacaciones. Entonces, Hugo sí va a estar, porque queremos dar seguimiento, ojalá y este fin de semana no se nos complique, pero tenemos que estar pendientes.